...a ver, aquí la bautismal. ¿Esta bautismal te bautizaría? No, era como nací en Pamplona. Era mi madre, mi hija, y nada más estaba un vocabular. Me bautizaron el mismo día que nací. Esta bautismal es la que tenemos aquí en Cadenita desde hace muchos años. Desde hace muchos años. Mira, aquí, no sé, aquí, San Antonio de Abad. Este es San Antón, San Antonio de Abad. Esto lo han hecho cararitanos, todo esto. Y estos santos los tenía en la parroquia San Isidro Alvador. Los agricultores, San Antón con su cerdito. Este Cristo, ¿cuándo estarías tú? Mis primas, la marina, y las otras, las dos, las dos, las dos. ¿Puedo regresar al Cristo? Sí, claro. Pues este Cristo, cuando tú eras niña, te había visto también este, ¿no? Yo no me acuerdo porque habían tirado la iglesia antigua. Y también estuviese bien, bueno, cuando estaba en ese rayero, ¿te acuerdo? Ah, sí. Sí, sí. Pues este Cristo. Esta es la dolorosa. Esta es la que sacamos en Semana Santa. 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 La dolorosa. Pues tú estas imágenes las puso aquí el anterior párrafo carmelo. ¿Está bordado en oro? No sé, con la cofraría o... Sí. No estoy seguro. Es bien bonito, sí. Pues aquí hacen misa. Esto lo cierran luego con las cortinas y luego hacen misa en invierno. Sí. Para aprovechar. Sí. 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 San José de San José. Sí, San José. Y dice que es un pasto porque lleva esa lavada y lleva allá a Jesús. Qué bonita está la... Qué bonita imagen, sí. Y aquí está este retargo calveciano de tanta tradición. De la iglesia antigua, ¿no? Sí. La última cena. Estamos a costo, ¿eh? Yo de Clio, si me fijaba, San Sebastián te... O sea, ahí está. O sea, ahí está. O sea, ahí está. Ahí con las... Con las flechas ya que lo llenan. Con todas las luchas, ¿eh? ¿Eh? Y luego, fíjate... El ojo este caminito que tenemos ahí. Las mil veas. Las mil veas. Bueno. ¿Esto es lo que pasa con las mil veas? ¿Está en la que tú has visto? Sí. Bueno, no está en la que tú has visto nada. ¿Eh? Pues ese cuadro... Ese cuadro... No es un cuadro. Es un puzzle. Es un puzzle. El cuñado, mi cuñado... El... El... ...Pereje... Mi cuñado, pues tenía ilusión de le dar un cuadro a la iglesia. Y yo le dijo a Carmelo, hace dos años, le dijo hace dos años o... Le dije, oye, voy a hacer un puzzle, no sé cuántas veces tiene, no sé, se llevó 13.000, 13.000, 13.000, no sé, pues 13.000, me salía algo de tres y salía, pues 30.000, y lo hizo en casa, y lo preparó, la mayoría lo puso aquí, lástima, pues bueno, porque se lo había prometido a Carmelo y tal, y a Carmelo le había fallido cuando lo terminó, sí, sí, es de la familia sistémica, la creación. Gracias. 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 Tenemos, creo, que junto con Nuestra Señora de Belén, o de la Buena Teta, que también se denomina la Virgen de la Buena Teta, pues, junto con la Virgen de Belén, en el libro de la Iglesia saved upante y ahora mismo en que hoy uno se registra con trago de vidro del centro de fogo, a la iglesia de la Iglesia. Estos cuadros que están a los laterales también son de la iglesia antigua y eso no tienen origen. Se supone que hay unas circunstancias de que son del pintor X, pero no está formado, no está encantador, tienen su tiempo que puede ser de aquella época o posterior. Ese puede ser, no sé, que santo sí, San Nicolás o algún santo así, pero no están catalogados, no están clasificados, al menos que lo sepan, a lo mejor no están. Lo único que sé es lo que he explicado, lo que he dicho y no puedo decir nada, porque no sé qué es lo que he explicado. San Agustín. Es la ascensión de la Santísima Iglesia y está en la exaltación de la cruz, que es ese Cristo que es románico, que es como aquel que también es románico, pero tiene mucho más valor. Aquel que tiene más o menos los mismos años que este. Sí, puede andar, a lo mejor aquello hicieron en el siglo XVII en el XVIII, pero es de origen románico. El estilo, la cultura es la misma. Lo que pasa es que según los entendidos, yo tengo oído, que el que más valora, el que más valora, es Cristo. Y dice que es tan perfecto, tan eso, que es muy difícil de verlo. Pero vaya, esto tiene igual más valor sentimental para nosotros que igual calor. Por eso no va a ser que tanto valor, igual viene alguno y se la lleva. O sea, ya sabes cómo está la virgen azada ahí, ¿no? Y no se lo puede llevar así como quiero. O sea, tiene que llevar el retablo entero. No, no, pero tú fíjate en la virgen. Oye, aquí es San Miguel de toda la vida. Aquí es San Miguel que... Sí, ese es más antiguo que el que está en la entrada. Sí, ese es más antiguo que el que está en la entrada.